¡Venga! 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 ¡No lo pienses! ¡Está al lado! ¡Un poco más! ¡Aey, ay! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Ya está! ¡Joder! Venga, tranquilo. Tranquilo. Venga, venga, busca, venga. Cambia la punta, ya estás fuera, venga. Venga, busca por ahí. Mira que hay algo. Venga, pita. Muy buena, muy buena. Me gusta la exhibición de gimnasio. La exhibición de Rocco. Buen campo, ¿sabes? Qué buena. ¿Has hecho campo?